La Maldición de Poltergeist Si te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Cuando mezclas a una hija que se comunica con los espíritus que viven dentro de un televisor, un patio trasero que se convierte en una piscina de esqueletos, un lobo bestia demonio que vive en un armario, y el genio de Steven Spielberg obtiene la fórmula perfecta para el horror de taquilla. Lanzada en 1982, el Poltergeist original dirigido por Tove Hopper y producido por Spielberg, fue un éxito instantáneo y se considera una obra maestra del cine de terror estadounidense. La película se centra en los Freelings, una familia de clase media cuya vida cambia cuando ocurren una serie de eventos paranormales y aterradores en su hogar de California, y su hija Carol Ann es secuestrada. El armario del dormitorio está dominado por un grupo de fantasmas que están bajo el control de un demonio monstruo llamado la Bestia. Después de enterarse de que su casa se encuentra encima de un cementerio de nativos americanos, los Freelings pasan su tiempo intentando recuperar a Carol Ann, y todo el tiempo se mantienen cuerdos mientras son golpeados, aterrorizados y asustados en cada rincón de su casa. Con el éxito de Poltergeist, vino una mística espeluznante de que la película clásica estaba envuelta en tragedias de la vida real que algunos interpretan como una maldición. La mayor parte del combustible para la supuesta maldición proviene de la muerte de varios miembros del elenco. En total, cuatro miembros del elenco murieron durante y poco después del rodaje de la serie de películas. Dos de estas trágicas muertes fueron muy inesperadas y desconcertantes, lo que llevó a muchos fanáticos a especular sobre las espeluznantes implicaciones de la trilogía. Carol Ann Freeling, la joven protagonista de la serie, fue interpretada por Heather O'Rourke. Con solo seis años, cuando se estrenó la primera película de Poltergeist, O'Rourke cautivó al público con su cabello rubio, su apariencia de muñeca y sus ojos grandes e inquisitivos. Lamentablemente, se le diagnosticó erróneamente la enfermedad de Crohn en 1987. Al año siguiente, O'Rourke volvió a enfermarse y sus síntomas se atribuyeron casualmente a la gripe. Un día después, colapsó y sufrió un paro cardíaco. Después de ser trasladada en avión a un hospital infantil en San Diego, O'Rourke murió durante una operación para corregir una obstrucción intestinal. Y más tarde, se creyó que había estado sufriendo una anomalía intestinal congénita. Dominic Dune, quien interpretó a la hermana mayor original, Dana Freeling, se encontró con un destino igualmente trágico e imprevisto. En 1982, se separó de su pareja, John Sweeney. En noviembre de ese año, se presentó en la casa de Dune y le suplicó que lo tomara de regreso. Cuando ella se negó, Sweeney agarró a Dune por el cuello y la estranguló hasta que quedó inconsciente y la dejó morir en el camino de entrada de su casa en Hollywood. Sweeney fue condenado a seis años y medio de prisión, pero fue liberado después de tres años y siete meses. Las otras dos muertes de los miembros del elenco, aunque desafortunadas, tal vez no fueron tan impredecibles o misteriosas. El malvado predicador Kane de Poltergeist 2 fue interpretado por Julian Beck. En 1983, a Beck le diagnosticaron cáncer de estómago que le quitó la vida poco después de que terminara de trabajar en la segunda entrega de la serie. La misma película se encontró con más tragedia después de que Will Samson, quien interpretó a Taylor, el chamán nativo americano, murió después de someterse a un trasplante. Las muertes del reparto no fueron los únicos agentes de la proliferación de la maldición, ya que otras leyendas peculiares y espeluznantes rodean la franquicia cinematográfica. Jo Beth Williams, quien interpretó a la madre Diane Freeling en las dos primeras películas, afirmó que en una de las escenas más famosas presenta al personaje interpretado por Diane cayendo a la piscina de la familia y está llena de esqueletos. Puede que no sepas que esos esqueletos son en realidad reales. Los actores seguro que no lo sabían. Dice, en mi conciencia e ingenuidad, asumí que no eran esqueletos reales, dijo Williams en una entrevista para TV Land. Supuse que eran esqueletos de utilería hechos de plástico o goma. Descubrí, al igual que el equipo, que estaban usando esqueletos reales. ¿Por qué? Resulta que es demasiado caro hacer esqueletos falsos de goma en ese momento. Preocupado por el uso de esqueletos reales en el set de la primera película, el actor nativo americano y estrella de Poltergeist 2, The Other Side Will Sampson, realizó un exorcismo real en el set de la segunda película en 1984. Según Williams, fue al set tarde en la noche solo para hacerlo. Uno solo puede imaginar cómo esto hizo sentir a los otros miembros del elenco. Richard Lawson estaba a bordo del vuelo 405 del US Air cuando se estrelló en Flushing Bay en marzo de 1992. Un total de 27 personas murieron. Lawson sobrevivió, pero el evento es otra razón más por la que la gente afirma que la película está maldita. Lou Perryman interpretó el pequeño papel de Puxley en la película original. Tenía 67 años cuando un ex convicto recién liberado lo mató en su propia casa con un hacha. ¿Qué piensas? ¿Es una maldición? ¿O simplemente una serie de eventos terribles? Esta es la historia de la película más maldita de Hollywood. Si te gustó el video ayúdame con un like y compártelo. ¿Es una maldición? ¿Es una maldición?